A ver, acá hay dos. Toma una. Ya que estoy, me meto yo una. A ver… ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mejor sensación de mi vida! ¡Pega el instante, eh! ¡No me jodas! ¿Y esto qué es? Buenas tardes. ¡Hola! Hola. Es la bufanda de la reina Isabel. Te da fortuna en todo lo que piques. Espere, que me olvide este caballero. No, fortuna y vida prolongada, ¿no? Supongo. Sí, porque… Porque esa vieja no se muere, no se muere. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Aquí estamos con dos clientes, con mermelón y zomboide. Ven que te los presento. ¿Y la manzana esa? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Entra gente bastante extraña a esta tienda. Muy bizarra, muy bizarra. Muy bizarra, muy bizarra. ¿Cómo os llamáis? Yo soy mermelón. Yo zomboide. ¿Pero en vuestro DNI pone eso? Sí. Ah. Vale. ¿Por qué le parece raro? Mucho gusto. No, no, no. Eh… Bueno… El saludo típico de nuestras tiendas. Massachusetts. Ah, vale, vale, vale. Mucho gusto. La tienda… Señor Auron, la tienda está en death con cuatro, ¿vale? Hay que cacharra. Nada, death con tres. Nada, death con tres. Que te abra la mochila. Que no te robe, eh. Te va a robar. Me ha metido la mano, eh, por la mochila. Te llevo que registrar a la entrada y a salir. Tanis, que no te robe, eh. Nunca me la has liado. Ten cuidado, ten cuidado. Escúchame, llevo cosas en la mochila. Eh… Quiero decir, hay cosas que hazte el ciego, ¿vale? Ah. Vale, a ver. Mira, ven aquí. ¿Puedo ver? Yo también quiero ver, eh. No, no puedes. Aparten. Si no se apartan, no… No, 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 no. Que no te robe, eh. Ten cuidado. Yo ya quiero ver. Yo también. Voy a ver. Eh, eh. Solo ver, solo ver. La has cerrado. Yo también quiero ver. A ver. Es que estoy probando unas cosas. Se ha caído un poco aquí en el suelo. Nada, es que pa' ver. ¿Me prometéis que no vais a robar? No robo nada. Solo nada, es que pa' ver. Vale, me doy la vuelta y abro. Adelante. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Estás bien? A ver, es una larga historia lo que llevo. Es una larga historia. Pero… ¿Queréis probar? Sí. Bueno, a ver. ¿Queréis probar… Un poquito de polvo? Sí, sí. A ver, a ver. A ver. A ver. Ahí va. Coño. No tengo. No, no tengo, no tengo. ¿Mermeloide? Mermelón. Tened cuidado. Dame, dame. No, no, no. A ver, acá hay dos. Toma una. Vea, ya que estoy me meto yo una. A ver. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Pega el instante, eh! ¡No me jodas! ¡Qué locura! ¡Pero sigo volando! ¡A la verga! ¿Esto qué es? No, 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 no. ¡Pero tengo! Cuidado, que a mí la droga me pone agresivo, eh. No me toquen los cojones. ¡Tengo mucha vida! ¡Hostia! ¡No me jodas! Increíble, eh. ¡Perdona, a mí me pone hot! ¡No, mi corazón! ¿Esto se te pone? ¡Ya vas con más vida! ¡A la verga, es cierto! ¡Ay, lo he perdido! ¡Dios, qué bien de todo! ¡Dios! Estaba volando por el espacio. Sí, sí, no, no. ¡Esto es increíble! Estaba volando por el espacio. Sí, es que estamos probando cosas. ¡No sabía que eras un adicto! ¿Sabéis la canción esa que dice «Y yo tengo una pipetaaaaa?» Pues esto es la pipeta. ¿Y eso de quién dice que lo rellenas? ¡Pero funciona! ¡A ver! ¡Ahí puedes meter droga! ¿Pero qué se mete en la pipeta? Eh, marihuana, ¿no? Marihuana, sí, marihuana. Yo lo intento y no puedo. A ver… Espera, esto por aquí… Póntelo en la mano. Tengo galletas de marihuana. ¡No me jodas! Esa te apendeja en un día completo, eh. A ver, pasa. Comparte, comparte. ¡Mirad el tamaño de la galleta! ¡No, es muy grande! ¡Esto te deja en el hospital! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué pipeta, eh! ¡Qué pipeta, qué bon! ¿Cómo que te concentras? No, no, no. Las orillas, las orillas. Vale, pues eso ya no se va. ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no se va? ¿Cómo que no? ¿Nunca jamás en la vida? ¿Cómo que no? ¿Soy un adicto? Ahora ya eres un adicto. No, no. ¿Cómo se quita esto? Con cocaína. No pasa nada. Dame coca. Pero yo tengo dos bolsos. ¡Nos peleamos por la coca! ¡Nos peleamos por coca! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. Se va a quedar con eso verde. Os peleáis vosotros, ¿vale? Dale, dale. Ahí y ahí. Pa' mí. Toma, la tengo yo, la tengo yo. Joder. Me la meto a las dos, me la meto a las dos, eh. No, 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 no. Me la meto a las dos, me la meto a las dos. ¡Me la meto a las dos, me la meto a las dos! ¡Dame cocaína! Me meto a las dos, me meto a las dos. ¡Adicto! ¡Adicto! ¡A por él! ¡Dame la poca! Me la metió a las dos, me la metió a las dos. ¡No! ¡Noooo! ¡Dame la poca! ¡Dame la poca! ¡Ah, no! ¡Es por la coca! Mira, mira, me queda, me queda. A ver, a ver, a ver. Pero, joder, es que son mis dos últimas bolsas. No las puedo dejar gratis. Paguen, paguen. ¿Cuánto cuesta una bolsa? Yo sigo con eso, yo sigo con esa mierda, no se me ha ido. Está timado. ¿Dónde se va? Vale, te voy a hacer una prueba de confianza, Xocer. Bueno, no, señor zomboide, perdóname. ¡Dame mi droga! Si te doy una bolsa de coca... ¡Uy! ¡Me ha pagado! Toma, no. Yo te doy por... Yo también, yo también te doy. ¡Pilla, pilla! Yo también, yo también tengo para comprarte, ¿eh? ¡Para mí! Aquí tengo dinero, toma. ¿Qué tienes? Ahora ya... ¡Toma! Perfecto. Ya no lo tengo, ya no lo tengo. Me sirve, me sirve. ¡Ah, espérate! ¡Toma aquí a la mesa! ¡Chingada madre, ya se me pasó, pinche mentiroso! ¡Se me fue lo verde! ¡No se estafó, no era necesario, eh! ¡No, toma tu droga! ¡Dámelo bien! No, 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 drogadicto. No, 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 vergüenza me daría. Que estás casado, ten un poquito de consideración. ¡Hijo de puta! Increíble. ¡Ah, su viaje! ¡Mermelón, increíble! ¿A mí no se me iba antes? A mí sí se me fue. Es que antes hasta me he metido heroína. ¡Ah! Es que hay heroína, es que es lo peor. Nah, este lo quitamos hoy. Va volando por el espacio. Eh, Mermeloide, aprovecha pa' pedirle... O sea, véndele algo y pídele mucha pasta, que está drogado. Ok, ok. Eh, disculpa. Eh, Tanisen, ¿verdad? ¡Sí, dime! ¡Tanisen! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! Eh, me gustaría, me gustaría venderte algo, aprovechando. ¿Qué quieres vender? Mira, te cuento. Resulta que el otro día estuve de expedición, lo típico, y me encontré este cuchillo. Toma, Tanisen, tómate esto y te baja el efecto. Dale, dale. Tú dale, tú dale. Dale, dale, dale. Tú dale, tú dale, tú dale. ¡Éntrale! Eso, mi rey. ¡Eso! ¡Véndele, véndele, véndele! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! Te cuento, este cuchillo, básicamente fue un cuchillo parte de la película Ratatouille. Sí. Con él, básicamente, Linguini cortó unas cuantas cebollas. Eh, tres tortilla coins. Tres. Doy fe. ¿De cuánto? De plata, tres de plata. Nada, va, trato hecho. Va. ¡Wow! Hay que estafar más drogadictos. Lo veas cómo va. ¡Gracias! Buenas.